¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 A tales fines, nosotros estamos en contacto y aprovecho la oportunidad para informarles con técnicos internacionales que estarán aquí a final de mes, rotando el 29, 28, 29, durarán cuatro días aquí con nosotros, trabajando en la elaboración del plan estratégico de los cuatro años de gestión de este nuevo comité ejecutivo. Esos técnicos serán Ricardo Prover, director de deportes de Panam Sport, Chanel Jones, la directora de Solidaridad Panamericana, Francisco Guzón Fernández, que es asesor en deporte de alto rendimiento para Panam Sport y miembro de la Comisión Nacional del Deporte de Alto Rendimiento del gobierno español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Comisión de Solidaridad está integrada por Irina Pérez, segunda vicepresidenta del Comité Olímpico, por Radamé Tavares, tercer vicepresidente del Comité Olímpico. Y quisimos dar oportunidad a un federado fuera del Comité Ejecutivo, ese es Rafael Fernández, presidente de la Federación de Raquebol, y estará con nosotros también la joven Eva, en sustitución de la joven Lucy. Quien renunció a sus funciones. Bajo este esquema, la dirección de proyectos que hoy dirige Edwin Rodríguez, de la Federación de Gimnasia, hemos estado revisando. Y la verdad es que hay dos cosas que hay que comunicarles. La primera es que ha habido negligencia de parte de Solidaridad, del programa de Solidaridad, de la dirección de Solidaridad, para poder abarcarlo a todos o a los que más se pueda. Pero también ha habido negligencia de parte de las federaciones, que no se han acercado, por la razón que fuera, al programa de Solidaridad. Se discutió en el Ejecutivo que el programa de Solidaridad ahora se va a acercar a la federación y que aún usted se ponga perezoso, vamos a seguir arriba de su federación para insertarlo en uno de los programas, obviamente que califique. Y esa es una política que la vamos a mantener en estos cuatro años. Hay programas como el de Beca de Atleta, que es bueno señalarlo aquí, que incluye a PES, Atletismo, Atacuandó y otras federaciones, que el programa Solidaridad tiene un atraso de ocho meses, porque lo mandan por un cuatrimestre. Ese no es un problema del Comité Olímpico Dominicano, es un problema del programa de Solidaridad. Y esos fondos vienen en camino. Y se les va a entregar tal y como estaban programados. En el Deporte por Equipo, que se había seleccionado a Rugby y a Baloncesto, se está trabajando con ellos y se va a seguir trabajando con ellos. Hay otros aportes que hacen solidaridad, que yo no sé si ustedes lo sabían, pero es bueno que se sepan. Subvenciona actividades del Comité Olímpico Dominicano. Y subvenciona actividades administrativas del Comité Olímpico Dominicano. O sea que no es solamente para la federación. Ahora, dentro de los programas que tentativamente ya sí se pueden abrir y que los vamos a recibir en un programa que vamos a hacer por federaciones cada día, van a estar el subsidio a atletas continentales, el programa de Paran Sport de preparación de atletas juveniles y atletas adultos, oiganlo bien, donde ustedes pueden aplicar. El programa de... Esos dos programas son fondos de Paran Sport por Solidaridad. La Comisión de Atletas por primera vez va a recibir fondos del programa Solidaridad. El programa de desarrollo de estructura, que todavía no arranca. El programa de desarrollo de estructura deportiva es un proyecto que cualquiera de ustedes, que cualquier federación puede presentar a Solidaridad. de cómo van a desarrollar su deporte en ese marco. Un proyecto. Supe de dos federaciones, por lo menos, que tienen un proyecto. Ojalá vengan más. Y ver cómo resolvemos con los recursos que se ponen para eso. Está Valores Olímpicos, que no hemos acesado todavía. Está Cultura y Educación. Y ya el comité lo está trabajando, a través del director que aprovecho para presentárselo, Pedro Julio Quesada, es el director del programa de Academia de Implicar. En sustitución, entre comillas, de Luis Espíritu Cumba, quien se encuentra recluido y con algunos problemas de salud. Pedro Julio Quesada ahorita va a tener un turno. Él va a exponer cómo lo vamos a relanzar. Y está dentro del programa de solidaridad, porque los fondos que se van a usar son fondos de solidaridad. Y lo vamos a tratar de captar para quitarle peso a un comité olímpico que hemos recibido totalmente en quiebre. Ahí viene ya la Comisión de Medicina y Deportes, la de Medio Ambiente, que le dicen también de Sostenibilidad Ambiental. El asunto es que vamos a dar apertura. Que solidaridad no se va a manejar como si fuera una dependencia del FBI o del Servicio Secreto. Que ustedes tienen que ir allá. Que nosotros vamos a ir donde ustedes. Que nosotros les vamos a reclamar a ustedes que sean puntuales las liquidaciones. Porque hay federaciones atrasadas en el programa. Y si ustedes no liquidan, no nos dan entonces los fondos del 2023. Y yo le hago un llamado a las federaciones que no han liquidado a que se pongan al día. Porque una de las resoluciones del Comité Ejecutivo es que se va a acabar la contemplación. Si usted no liquida, no vuelve a recibir fondos. Y no es liquidada cuando usted le dé la gana. Lo vamos a poner en esa palabra. No es cuando usted le dé la gana. No es cuando usted quiera. Es un plazo prudente. Porque ustedes le están creando problemas a las demás federaciones. Porque entonces no podemos acesar los fondos. Entonces vamos a coger un poquitico de conciencia. Y si entramos en una fase del programa, vamos a hacer las liquidaciones con tiempo. Las asambleas. Muchísimas federaciones atrasadas en la liquidación. Los congresos atrasadas en liquidación. Esos son fondos de solidaridad que hay que liquidarlos para que nos lo repongan. Porque ya este año abrió y no vamos a poder cumplir con las federaciones. Con un mandato de una asamblea que establecía un congreso y una asamblea. Y hemos tratado de cumplir. Hemos tratado de cumplir. Entonces, ayúdenos. Independientemente. Si a usted le gusta Juan o le gusta Pedro. No, 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 no. Ayúdenos a nosotros poderlos ayudar. A nosotros poder ayudarlos y a servirles. Eso es lo que queremos. Entonces, cojan un chiste de conciencia. Si toman recursos de solidaridad, liquídenlo. O cualquier otro recurso, liquídenlo. Lo más rápido posible. Cuando yo viajo. Yo cada vez que llego al hotel es recogiendo facturitas. Y ya desde allá yo lo traigo en borrón. Mi liquidación a los dos días tiene que estar aquí. Y si le devuelven una liquidación porque está mal hecha. Como me devolvieron una mía antes de ayer. Arréglena. Arréglena. No se la van a aceptar porque usted diga que se la acepte. A mí me devolvieron una mía como presidente de la Federación del Sur. Tomé todo lo que decía y completé la liquidación. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacerlas. Yo quiero de verdad. Ustedes saben que yo soy súper claro. Que ustedes se identifiquen con el programa de solidaridad. Que ustedes nos ayuden a servirles. Que les sirvamos a sus federaciones y ustedes les sirvan a sus federaciones. Pero que liquiden con tiempo los recursos. Este es un programa muy difícil. Primero, hay que calificar. Igualmente a lo que son de proyectos. Segundo, hay que liquidar con tiempo para que manden las otras partidas. Entonces, si queremos que ese programa que recibe más de un millón y pico de dólares, prácticamente lo que da el precio, lo recibimos por solidaridad. Y si nosotros identificamos otro nicho donde las federaciones puedan participar, lo vamos a hacer. Cinco, seis o siete nichos donde nunca el Comité Olímpico ha aplicado. Bueno, también, finalmente otra cosa. A través de la Panamericana y a través de la Mundial, de sus deportes, también se puede conseguir fondos del programa de solidaridad. Hay como dos federaciones que lo han hecho. Entonces, acérquense a su Panamericana, acérquense a su Internacional y presione a ver qué fondos le pueden mandar y ellos lo mandan a través del programa de solidaridad. Pero ya son exclusivos para algún proyecto de desarrollo que usted le haya presentado a la Federación Internacional. O sea, hay formas de conseguir recursos. Un millón y pico de dólares no será mucha cosa para nosotros, nos ayuda. Un millón y pico por solidaridad, un millón y pico por Creso, más todos los millones del mundo, del gobierno. Entonces, y Panamerpoll. Bueno, entonces, yo creo que podemos hacerlo. Pero les repito, si ustedes se van por esa puerta y se olvidan del programa, si no vienen cuando los citemos y nosotros les vamos a presentar la oferta y ustedes entienden que califican y discutimos, van para adentro. Van para adentro. Porque es muy fácil señalar que solidaridad siempre caía en un grupito. Hay que ver las razones. Pero la más fácil es que vengan. Vamos a abrir la puerta. Vamos a entrar. Porque si criticaban que eran cuatro o cinco federaciones y esas son las que vuelven. El problema es de ustedes. Porque no aplicaron. Porque no les interesó. Entonces, vamos a ponernos en esto, señores. Vamos, ayúdenos. El Comité Ejecutivo Nuevo quiere ayudarlos. A todos y a todas. Los quiere ayudar. Fue una decisión, como dijo el Presidente ayer, de apertura total. Y solamente con los congresos, con la asamblea. Presidente, ahí está la 39 con algún tipo de ayuda porque usted no va a pagar ni el congreso ni la asamblea. Entonces, ya está la 39 incluida. Hay una que otra federación que nos lo pide. Porque a lo mejor tiene muchos fondos. Ya ahora los programas particulares van a depender de ustedes porque una asamblea hace muchos años estableció el congreso y estableció que hicieran una asamblea paga por el Comité Olímpico Dominicano anual. Entonces, la bola está en la cancha de ustedes y también está en la cancha de nosotros. Vamos a compartirla. Muchísimas gracias. Gracias.